Tiempo pasado Fue como un sueño Una estrella fugaz Un recuerdo que hoy vivé Que no quisiera dejar De aquellos amigos ¿Dónde se encuentran? ¿A dónde están? La 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 Tiempo pasado Que nunca se olvidará El recuerdo es recuerdo Y nunca regresará He comprendido Que el sueño Sueño será Los tiempos cambian Esta es la realidad La 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 Y nunca regresará La-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la La-la-la-la-la ¡Gracias por ver! Tiempos pasados que nunca volverán Fue como un sueño, una estrella fugaz Un recuerdo que hoy vive, que nunca quisiera dejar De aquellos amigos donde se encuentran ¿A dónde están? ¿A dónde están? Tiempos pasados ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!